El candidato de Vox a Palma, el ayuntamiento, pide el voto para el candidato de Vox en el Consej. Pido el voto a Pedro Bestart, porque es una persona que ha estado trabajando cuatro años en el Consej, lo conoce perfectamente, conoce la problemática de los pueblos y también de Palma Ciudad. Es una persona que está con la España que madruga, con los trabajadores y está muy lejos de los que solamente quieren vivir de la subvención. Es mallorquí, es español, por lo tanto es europeo. Y está muy lejos, pero muy lejos, de ese catalanismo que nos han impuesto, que nos respeta ni la Constitución ni las reglas democráticas. Vote a Pedro Bestart, vote a Vox. Vamos a trabajar para Mallorca, para todos los municipios. Vamos a trabajar por nuestros compañeros que van a ser alcaldes y regidores. Tenemos el mejor presidente para la comunidad autónoma con decisión. Esa persona es Jorge Campos. Por eso pido el voto a todos los ciudadanos de Mallorca y de Valladares que voten a Vox. Bueno, pues yo pido el voto, desde luego, para nuestro candidato a la alcaldía de Palma, Fulgencio Coy, a nuestro candidato al Consejo de Mallorca, Pedro Bestart, para todos los candidatos de todos los pueblos de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de Formentera, allí donde nos presentamos, de todos los candidatos de los consejos insulares, de todas las personas que están en las listas al Parlamento Balear en cada isla. Pido el voto para todos porque nos enfrentamos probablemente a las elecciones autonómicas más importantes de nuestra democracia. Estamos en una deriva autoritaria de la mano del socialismo, del separatismo y del comunismo y hay que evitarla a toda costa o ya no podremos recuperarnos. Pido también a todos los voluntarios, a los apoderados, interventores, que vigilen, que estén vigilantes en esta jornada electoral del domingo, que estamos viendo cómo el Partido Socialista está comprando votos, algo que nunca se había visto en un país como España, parecemos una república bananera. Por eso, cuando alguien es capaz de llegar a esos extremos, pido a los apoderados, los nuestros y de todos los partidos democráticos, que vigilen, que estén vigilantes este domingo para tener una jornada electoral púlcra, una jornada electoral transparente y donde los ciudadanos puedan decidir quién quieren que les gobierne. Desde luego, nosotros tenemos claro que para cambiar esas políticas de izquierdas, de la ruina, de la división y la miseria, hay que votar a Vox. Por eso pido el voto a Vox para todos los candidatos de las Islas Baleares.